viviendo o recreando la habitación de el gato con botas como yo creo que sería entonces en este momento voy a estar buscando la cama creo que la... como es las casas, se puede decir las casas de... pues esa época en la cual vive el gato con botas son más estilo antiguas, estilo vintage, se podría decir ok, entonces pues voy a buscar algo que tenga que ver con el estilo vintage algo que tenga que ver mucho con el estilo vintage bueno, hasta ahora ya le puse una cama que viene con rejillas porque pues al gato le gusta no le gusta tanto dormir en gamas para gatos y eso ya lo vemos en la película pues creo que en ningún momento según yo por parte mía yo nunca lo vi dormir en una... pues en una cama que correspondiera para gatos o al menos eso fue en la primera película porque hasta ahora, discúlpenme, no he visto en la segunda película el gato con botas del último deseo, creo que era bueno, entonces ahora vamos a intentar ver si le podemos agregar una esponja vamos a ponerle huellitas, huellitas también, huellitas ok, hay unas huellitas pero lo volteamos así lo hacemos así lo volteamos también y ponemos así para que sea como que una continuación del rastro se podría decir ahora vamos a poner un sillón bueno, entonces creo que casi todas las cositas son parte en estilo vintage vintage son parte en estilo vintage sí, parte en estilo vintage porque no creo que se parezcan a ninguna otra cosa que vintage es que creo que el gato con botas vive pues en un mundo en un mundo, bueno, sí, vamos a decirlo así en un mundo antiguo el gato con botas vive en un mundo antiguo entonces por eso es que estamos intentando recrear esta clase como que de un mundo antiguo bueno, vamos a poner este maniquín por acá para que el gato con botas, ahí al ladito de la cama para que apenas se despierte el gato con botas se pueda colocar su sombrerito caracterizador y pues obviamente sus botas ok, vamos a continuar vamos a poner unos cuadros o algo así que combinen muy bien con la temática que es el gato con botas vamos a continuar unos cuantos grietiquitas por aquí vamos a ver, vamos a ver qué encontramos bueno, pues este cuadro está muy bonito muy, pero muy bonito ahora voy a ver si encuentro voy a ver si encuentro la caja fuerte de toca boca para que ahí pues el gato con botas pueda poner ¿cómo lo digo? sus fortunas para que ponga él sus fortunas todas las fortunas que él tiene como por ejemplo las joyas y eso bueno, ahorita le voy a tener que poner un butaquito al gato con botas para que se pueda acumular un poquito más bueno entonces vamos a continuar observando las cosas que trae vamos a ver tenemos las grietas, todas las cositas así vamos a poner más decoraciones así de esta manera vamos a poner aquí un aviso de danger que pues ya sabemos que significa peligro peligro bueno todas estas grietas creo que tienen un poquito de humedad por eso le puse estas grietas y esto porque tiene un poquito la casa del gato con botas humedad porque pues por lo que creo el gato con botas no cuida muy bien su casita además él vive en una casa antigua ya saben por tanta misión no tiene tiempo para cuidar la casa por tanta misión y bueno hasta ahora creo que está súper bien y ok vamos a intentar encontrarle un baúl un caja o algo así vamos a ponerle busquemos 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 disculpen le ponemos este baúlcito y y y este bueno y este y aquí no está en esta casita creo que había una juguita una juguita la cual pienso guardar cuando encuentre la caja fuerte bueno chicos disculpenme así quedó voy a estar pues antes de despedirme para ponerle los detalles finales voy a estar buscándole unas luces unas luces para él él creo que no tiene dosis muy llamativas que digamos creo que las primeras que encontremos esta es perfecta para el gato con botas sí esta fruta se ve muy bien y es perfecta bueno chicos vamos a hacer un pequeñisísimo receso pero antes de este pequeñisísimo receso hay una botella súper importante ok chicos este detalle es súper importante ya sabemos que el gato con botas tiene muchos enemigos teniendo esto en mente sabemos que necesita cuidarse de esos enemigos porque esos enemigos pueden atacarlo en cualquier parte porque a los enemigos no les importa en qué parte esté el gato con botas si están en una reunión familiar ni nada ni nada de eso los enemigos son enemigos entonces por eso es que el gato con botas tiene una puertecita aquí en la parte de atrás aquí le voy a poner una puertecita para que si se le viene algún enemigo a la casa pues se puede escapar por esa puertecita fácilmente se puede escapar entonces bueno chicos ahora sí voy a hacer ahora sí le voy a poner los detalles finales y así quedó chicos pues espero que les haya gustado recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones por ahí me dejan un like adiós